de miércoles por ahí te brata con una chica y con una diosa no te gustaría estar viejo hoy cualquier colectivo me lleva viejo yo no sé que vos sos cururo alumbrado bicho que cada me antejo pero yo te decía por esta diosa me reí todo lo traje no te vayas a preocupar que yo invito che man que te pasa y bajón loco y cumpleaños de tommy le quiero festejar y gente un peso no tengo viejo para eso están los amigos tienen ya para la bebida no tengo nada viejo si hasta el agua se cortó en casa tranquilo viejo para eso está el padrino mati de dos litros no más cumpleaños de tommy pero tiene ocho hermanos luego que pucha viejo yo te doy la mano y vos me querés agarrar la tercera pierna pero bueno toma este entonces ahora sí mati de esta porque me mando la cerveza yo lo más me recargué y compramos todo de mati porque me falta cerveza justo te va a decir eso yo no sé si vos viste las noticias el tema del bombero ese que está suelto y demasiado miedo tengo que me quiera llevar a mí o que como club y yo digo que él habrá llevado toda la cerveza el bombero y el bombero vigo más canales lo que decir el bombero toma caña no cerveza despedido no por ladrón por burro